Qué gusto de verlo, doctor. Contento de estar en la patria. ¿Cómo va todo? Complicado. Hay que mostrar los dientes. La televisión hará el resto. ¿Chino ya no tiene cintura? No sé qué harás de ti. Nada. Creo que tú eres el único hombre capaz de asumir esta tarea. Te necesito, José. Que Montesinos te puede meter preso a ti. Ha sabido sobrevivir a todo. Es más resistente que una cucaracha. Nos vamos a llenar de enemigos. Nos van a querer matar. Podemos cambiar las cosas. Orden de resto. Para mí. ¡Garajo! Chindo de mierda.